Existe un lugar donde la naturaleza te da la bienvenida y convives con ella. Existe un lugar donde las familias se unen y los niños viven mágicas emociones. Existen hogares llenos de fantasía, donde las experiencias son siempre alegrías. Existe un lugar donde tus ojos pueden admirar la belleza de ambos océanos. La leyenda es real. Altos del María